Hola amigos, SPM aquí. Hoy vamos a volver al Ghostwire Tokyo. A ver si funciona porque últimamente estoy teniendo problemas con la grabación. Concretamente estoy intentando grabar el Dead Space y no deja de joderse la grabación. No es que se joda, sino que se congela el OBS. Ya sabéis que ahora mismo estoy de viaje, estoy fuera de mi casa y pues estoy usando el mismo equipo, mi portátil, tanto para jugar como para grabar y como que le estoy pidiendo demasiado. Le estoy pidiendo demasiado y no puede con todo. Así que, ¿no? Esto es nuevo. Esta gente no deja de regalar cosas. Bueno, pues el caso. ¿Qué estaba haciendo aquí? Ah, estaba jugueteando con el tema de las fotos. La verdad. Había por aquí... ¿Dónde estaba? Ah, eso estaba en misiones. Me falta una estatua. Me faltan tres tanukis. Me faltan unos cuantos grafitis. No, no. Y estaba con esto. Estaba... No sé por qué estaba haciendo esta misión. Perdón. Pero parece que tiene que ser desde más atrás. Bueno, el caso es que estoy teniendo muchos problemas con las grabaciones. De hecho, el gigante aquel, cada vez que lo veo... Pues eso, que... Me estoy... Estoy... He intentado ya tres veces el tema de grabar... El... El Dead Space, pero... Y, bueno, intenta completar... Completar las zonas. No están todas completas. Desde luego, estas sí que están al cien por cien. El número de espíritus están al cien por cien, que no lo veis porque estoy justo encima. Pero, si me pongo aquí abajo, veis que los espíritus están todos al cien por cien. Aún así, los de las zonas no. Hay algunas zonas que no están al cien por cien, pero tampoco hay más espíritus. No sé dónde pueden andar. A lo mejor, más adelante, si avanzan las historias, se desbloquean lo que falta. Esto encontré a los magatamas que estaban dentro del instituto. Eran que tenían que comprar a un gato que había dentro. Veis, noventa y cinco por ciento. Y he estado harto de dar vueltas. Aquí no encontró nada. Aquí grafitis tampoco encontró nada en esta zona. Está volviendo loco. Es verdad que las zonas que menos he prestado atención son las del sur. Pero, aún así, creo que también las tengo al cien por cien. Me faltan algunas cosas. Me faltan grafitis. Me falta... Aquí me falta un tanuki. Pero tampoco lo he visto. Bueno. Pues estaba con el tema también de las misiones secundarias. Y eso incluye las fotos estas raras. Algo en la distancia. Veo árboles. La verdad que no implica mucho. Veo árboles. Es un... Es un tejao. Normalmente... Encontré la de la abuela que estaba por ahí. La abuela corredora. No creo que esté mucho más allá. A lo mejor está el otro lado de... De la carretera. De la carretera. Tan lejos. Puede estar. Normalmente... Nos avisa de... Eh... Aquí pasa algo. Noto algo raro. ¿Por qué no te hacen...? Vale, muy bien. La luna está más... Vale, la de la luna no la puedes tomar en cuenta. Sí. Grazie. El suelo es como éste. Y... ... ... ¿Hay alguna forma? ¿Hay alguna forma de sacar? No, no quería sacar una foto quería sacar una foto quería sacar la foto Luego está esta que también parece estar en el mismo sitio o sea, enfocando aquel edificio de allí a ver, que hay que iluminar bien a ver, tiene que ser una de estas cuadradas o sea, una torre de agua cuadrada con una escalera esta no tiene escalera ahí estoy viendo una no, es una tubería no es una escalera creo que nos estamos alejando demasiado no lo sé y además tiene que haber árboles aquí hay árboles aquí hay una cuadrada lo suficientemente alta que a lo mejor puede tener escalera no lo sé vamos a ver venga, enganchate antes de que nos vean no se han visto no no vale vale esta es niebla niebla aquí me preocupa porque puede estar aquí puede ser aquí sí que hay torres altas árboles y escaleras ah mierda porque siempre tiene que haber que quiero usar esto odio estas tías este es el sitio vale coge que nos hace falta no nos ha ido tan mal este es el sitio ahora sí pues estaba más lejos de lo que pensaba tiene que estar aquí vale buena foto espectro aparte ¿dónde está el espectro? ¿ya cómodo? cómoda me ha acelerado a la hora de con espectros así normal que esté todo patas arriba vale pues entonces la próxima la próxima zona hay que haya puesto lo voy a terminar que solo me falta una a ver el edificio este alto de Shibuya es este de aquí ¿no? y creo que tiene que ser por esta zona a ver no era mi intención para darme hacer esto pero es verdad que como ya que empecé a ver fotos fiesta de trabajo fiesta de trabajo a ver tenemos una valla y tenemos donde está el edificio que no lo veo allí vale vale está por allí entonces vale vamos para allá muchas veces me fastidia el poco alcance que tiene la invocación de los pengus estos a ver tenemos que ver aquello así que vamos a ir para allá vamos a ir buscando edificios con vallas por aquella dirección hay uno que tiene buena pinta no tiene que estar mucho más allá no fantasmicos de eso no tiene que estar más alto más alto para allá vamos a ir vamos a ir vamos a ir A ver, bueno, más para... todavía más para allá Más para el norte, parece Así que lo tenía mal enfocado Desde aquí no lo veo, tiene que estar más alto Vale, este edificio en medio no puede ser Vale Este sitio no tiene mala pinta, pero está demasiado cerca Y es todavía más hacia allá Vale Vale ¿Y oyendo a Espiritus? O es el... No, es el tengo A ver La absoluta excelencia para... Aquí hay algo ¿Aquí dónde? ¿Aquí dónde? No puede ser ¿Te has visto? No, lo de aquí hay algo que lo dice cuando están las... las serpientes estas bajo el agua Vale Vale Aquel parece buen sitio Tiene vallas Esta... Oh, mierda Oh, mierda Está muerto Deja de hacer ruido Que me mosquea Que creo que todavía Hay algún enemigo más Como es De esperar No podemos llegar directamente No tenemos tanto Alcance Pero tiene pinta De que Aquí sube Aunque la pregunta Es como han llegado Ah vale Ahí va No me había dado cuenta Que estaba esto lleno Pero sí Este sitio Tiene buena pinta Ahí vayas Bien hecho Aquí es Va con nuestra foto Odio a las enfermeras Mienten No para allá Termina Y con eso Terminamos las fotitos Este sitio Ya es seguro Hay que ir A por más fotos Volvamos al piso Franco No me digas que hay más Todavía Todavía Y una foto Vaya cancineo Bueno Vamos a hacer La misión principal En cuanto Cojamos las fotos No me digan Fotos 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 Me recuerda A uno que conocí En el cuerpo Que llevaba Una foto espiritual Con su placa Anda ¿Y eso? No sé ¿Por qué no le preguntas? Creo que paso ¿Qué pasa? ¿Murió? A ver Ah Tan amor No No veo Ah En la cabeza En el cubo de basura ¿Qué más fotos tenemos? Un par de sombras Mirando hacia abajo En la ciudad Sobre la ciudad Parece que tenga algún Ramordimiento Que escena tan triste Ah Sí Hay además Un par de De flores De estos De ramo de flores Tenemos esto No veo Que pueda haber De sospechoso En esta foto A ver ¿Qué pistas nos da? El centro de Sibuya Parece que una persona Demás disfrutando Del eclipse Veo unas piernas Debajo O sea Delante de una persona Pero no 5, 6, 7 No veo Nada más No sé A lo mejor La sombra En la parte izquierda Veo cartas De las de león En la valla publicitaria De motos ¿Dónde estará esto? Señales precisas En el cartel Pone cuidado Con los individuos Sospechosos Siguen el clavo Alguien no tenía Que salir la foto Y no me refiero A los humanos Parece un callejón Supongo que habrá Que estar atento Por si vemos el cartel Un problema Joder Puedo ser En el cartel Esto ya es Es complicado Este tiene mérito Encontrarlo Vamos a hacer la misión Para avanzar un poco A ver si A ver si Tenemos A ver si A ver si A ver si A ver si No Tenemos espíritus Cogidos No Nada Vamos a avanzar En la misión Para ver si Tenemos más cosas Despejamos un poquito De niebla Y tenemos más No, no vamos a despejar Niebla Vamos a viajar Rápidamente aquí Lo que quiero Es que aparezcan Los espíritus Que nos faltan En las zonas Que faltan No sé Vamos a viajar Vamos allá Dentro del edificio Vaya Ya vamos a comprar Todo Ya no está Listo Vale Todo esto Siempre me recuerda A lo de célula Un parking O sea Vamos allá El parking Que bien disimulada Está la puerta Esta Por detrás No veo nadie Vale ¿Por qué? ¿Por qué he cogido El fuego? De forma De gastar A ver Esto ¿Qué es? Voy a equipar Por si me hace falta Gastar Gastar Este Que ¿Qué has visto? ¿Qué es esto? Un akadeko Una vaca gorda Y ronda La corrupción Nos está complicando Las cosas Tenemos aquí Una del paraguitas Tenemos Una de las chungas Las chungas Chungas No me mires No me mires Tú tampoco Vamos a A la chunga chunga No podemos Acabarla Directamente Así que Vamos a intentar Ya tenemos Activo Eólico Defensivo Y perceptivo Esto no me va a hacer falta Sigiloso Sí A ver si se da la vuelta Esa Estos dos Sí que podemos acabar Directamente No me duele No me duele No me duele No me duele Una vuelta No me duele No me duele De poner En sitios Chungos Ahí Ah que un pax Me ha visto por el hueco ¿Dónde está? Ah mierda Hay un poli ahí Me gusta aquí La loca de las tijeras Te da la vuelta Poli Ahí estás estupendo mierda, me ha visto tú, 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 tú ¿qué me ha visto? ¿la chunga? me ha pintado esa es la chunga la loca, las tijeras eh, ahí está vale, antes de acabar con la loca, las tijeras vamos a acabar con el poli de allí del fondo y después acabaremos con la loca, las tijeras que siento como es chunga de las chungas no te des la vuelta que te voy a dar un sustito ah, hola, ¿qué tal? a ti uh vaya todo listo ya me llevo esto me llevo esto no puedo llevar no me digas que no he gastado no he gastado no lo gastamos hubiera sido más fácil acabar con ellos pero no creo que esa gente le afecte mucho la visión no lo sé puede que sí porque cuando nos escondamos nos escondemos y no nos ven no sé si la visión nocturna es algo que les preocupe mucho hombre patatas y acusa un aperitivo y acusa vale lo voy a equipar por si acaso no sé cómo llegar ahí por aquí por ejemplo se me olvida que tenemos una linterna en ese cuarto una moto una moto la moto personalizada de rinco voy qué tiene de personalizada tecnología antiespíritus integrada o algo así y podemos viajar con eso en teoría debería ayudarnos con la niebla y qué hará en la práctica calla dame un segundo no va a arrancar claro que no no tiene gasolina perdón pero el trabajo del trabajo de que se quita el trabajo que se ha hecho esa niebla pero para ello necesita un combustible especial del otro lado y no tenemos ni gota vale ¿y dónde lo conseguimos? ni idea ¿y Rinko lo sabe? si no lo sabes ¿qué se supone que vamos a hacer? deberías responder seguro que es alguien que quiere ayudarnos ¿qué Rinko? no me iba a pasar el día antes de que lo cogieras así que he manipulado el teléfono para que emita una grabación de vez en cuando no digas nada tan solo escucha mis instrucciones esa voz es él estás en el garaje lo que significa que estás tratando de usar la moto de Rinko y no sabes dónde encontrar el fragante combustible del inframundo que necesitas no es la primera vez que te lo digo KK pero seguro que lo has olvidado ¿verdad? tipo listo que te dé el combustible se encuentra en lugares donde la interferencia del inframundo es muy potente en cualquier punto donde se derrame hacia nuestro mundo no hay confusión posible así que venga a buscar corto tan fácil como eso ¿se te ocurre algún sitio? aún no vamos a buscar algún punto alto para divisar la zona por aquí lo más alto creo que es el edificio de la inmobiliaria Mitake vas a la inmobiliaria Mitake estamos veniendo aquí simplemente para pagar una moto que está muy pelona a ver la moto está bien pero la parte delante está muy sosa oye Ed ¿suele comunicarse con grabaciones como la de antes? sí casi siempre a veces se tira una semana o más sin decir ni una sola palabra en persona una vez quería hacerle hablar así que le dije que tenía a un ninja justo detrás ¿y funcionó? no pero luego me envió una grabación de 20 minutos sobre ninjas notas sobre la concepción de objetos en todo el mundo siempre ha existido objetos que según la gente dan malas suertes a su propietario lo llaman malditos o corruptos no obstante desde un punto de vista científico ¿qué tipo de alteraciones experimentan? me resulta bastante interesante me encantaría vale no te dicen que es imparable ¿de verdad puede haber algo así en una tienda de segunda mano? ¿no te imaginas la de cosas que acaban ahí? habrá pasado desapercibida si está tan corrupta ¿el qué? vale la pena echar un vistazo bueno anuncio de exorcista tengo poderes de exorcista llama papapapa tengo que hacer exorcidos vale España parece que estamos escapados oye la moto de Rinko está tuneada a saco ¿no? a esos tíos les gustan esas cosas Rinko es bastante peculiar y no solo con la moto una vez llegó a fabricarse su propio robot de limpieza pero sobre todo porque preferiría morir antes que ponerse a barrer hola ops ya hemos terminado ¿no? o o o ¿Qué pasa? Un par de zapatos rojos de una chica joven. ¿Están aquí dentro? Hay flechas. Podría haberlas usado. No hay aquí nada que... No. Aquí no está. No. Estarán fuera. Esa habitación no tiene sentido. Unas escaleras que suben, otras que bajan. Por otra parte, ¿dónde está la entrada al garaje? No, en serio, ¿dónde está la entrada al garaje? ¿Por dónde entran los coches? ¿De dónde entran los coches? No, por aquí. Estaba super rayal. Ah, pues sí que está aquí. ¿Pero esto qué es? Pues sí que estaba aquí. Menos mal que me ha dado por encontrar yo y mi síndrome de la arquitectura coherente. No. 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 ¿Toma? No. 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 vale, a ver antes de ir a ningún sitio vale, esta zona está completa a esta zona me falta un tanuki a ver, tenemos que ir aquí justo en dirección contraria para entregar a ver si vamos al tanuki ya que estamos no creo que sea aquello bueno, a ver algo con cola que se mueva no creo nada hay un gato hay un poli voy nada, no de tanuki bueno, a ver voy a marcarlo porque si no me voy a andar perdiendo oh dios la cinta no me voy a dar cuenta zapatos rojos pues he hecho y tanamás lo tenemos justo a comprar vamos a ver la cinta sale de la tele ya está ahí se pone en la tele esta vale bueno, pues otro que está completo ¿qué te pasa? voy a comprar uno para que luego no te enfade porque si no compro nada se enfada ¿me has comprado algo? no, no te hace falta nada nada vamos a domar enjodo ramen quiero comer enjodo ramen ahora me apetece ramen ahora me apetece ramen nada, no veo nada, con cola por aquí bueno tenemos que tener otro objeto o sea otro necomata de estos o como se llame contento este de aquí cantidad de cosas que tienes ya no, 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 no falta esto ya tengo la colección completa a mi me gusta jugar con la vaca Vale Entonces Esta zona está hecha Aquí me falta un graffiti Aquí no está hecho Aquí me falta un graffiti Aquí está hecho Aquí me falta un auto hecho Y aquí me falta un Tannock y una estatua En esta zona Aquí me falta un Tannock y un graffiti Bueno, pero vamos a ir a la misión Tenemos que ir al edificio más alto de la zona El edificio de la inmobiliaria No sé qué Cante de cosas voy a gastar hasta aquí A ver si hay suerte Aparecen visitantes cerca No vaya Aquel que está con las Esto da mal el rollo Esos son Algo que hay por ahí Siempre aparece Siempre lo comentan cuando están Estas cosas La materia Deben algún día Volver a la nada Y como las almas Persisten No obstante ¿Por qué reducirla a la nada? ¿Por qué no te...? ¿Pueden salvar? No han sido poder Sí Nada, no puedo No puedo mirar lo suficientemente hacia abajo Para cogerla Ah, pues sí Ahora sí Me pillé Y no te levantes ¿Qué pasa? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? Lo he dicho ya Está bueno, eh Dame un poquito de monedita Aunque no Es una cosa Que me haga mucho falta Bueno Vale No, sigo teniendo la linterna Encendía Este edificio ya subí En su día Porque había algo ahí arriba Que yo recuerdo No me acuerdo el qué Pero había algo Bueno Vamos a echar un vistazo Busquemos lo que necesita la moto Tendido a Mazara A ver A ver Gasolina Rueda De turbina E interferencia Del inframundo El zoom Es más bien Escasito Y lo de la moto Aquí está Namos cerca Una Una de las fotos Gasolina La gasolinera Oh Esa puerta TORI Tiene algo distinto Vamos a comprobarlo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay un coche raro ¿Qué cochazo? Le podremos sacar Una rueda de turbina Y tal vez Algo de gasolina ¿Ya está? Vale Ya sabemos Donde hay que ir Te toca llevarnos Empiezo a tener Complejo de chofer A ver La duda La duda está Misión de Esta Eclipse lunar Aquí Vale Este es de más abajo De hecho diría que es Desde aquí Por donde empezamos Donde tú quieras A fin de cuentas Todos los caminos Llevan hasta él De un modo u otro Aquí ¿No? 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 No Es más cerca Porque No es ese Es ese Pero no está El cartel este Ni el de resonance Porque hay otro Aquí más Cerca No puedo Engancharme Ahí está Es justo ahí La luna Es preciosa Puede ser que te gusta Puede ser que te gusta Arriba, pa' bajo Pa' la... Oh El resentimiento Suele perdurar Mucho tiempo Vale Vamos a ir por las piezas Del coche Que están más Hacia aquel lado ¿Y tú de dónde sale? ¿No? 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 Me ha pillado, de sorpresa. Bueno, ¿qué tiene este decochazo? Vale, sí puede serlo así. Tienen un bidón de gasolina. Esta rueda de turbina no vale. La forma es muy distinta. No nos vale. Maldita segarinco, ¿por qué utilizas piezas que no tienen repuesto? Yo creo que tú saldrías corriendo, por si acaso. Adiós. La novia. Adiós. Otra vez. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Dónde estás? Ya acabaron nuestros poderes. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Malditos engendros. ¡Dápido! ¡Haz algo! ¡Ya voy! Me ocuparé de ellos. Tenemos más compañía. Rosario, 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 sigiloso, no nos hace falta, nos hace falta rosario, arquero. Buena ahí. Señoritas. Quitaos de enmedia. No sé si guardar. Coge leche. ¿Para qué puntería? ¿Para qué puntería? Quédate parado. Toma. 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 ¿Te ha gustado? No paran de llegar. no te pongas nervioso el que está en un lío soy yo no tú no te preocupes sigue disparando hasta que le des algo es la idea a ver ahora tenemos uno de estos creo que ese era el último tengo que llegar hasta KK ha sido impresionante puedes arreglártelas bien gracias bueno no tengo de esto vale sí, te entiendo perfectamente no hemos encontrado la rueda de turbina vamos a buscar el resto de cosas antes ya me equipo el arquero ya no me hace falta no me hace falta la rueda de turbina os está dando problemillas pues sí no le van las piezas del montón pero si vais debajo del cruce de Sibuya hay una exposición de coches aunque pensaba que KK ya lo sabría ¿yo? bueno, vamos a comprobarlo ya que estamos vamos a hacer esta que tía más sumamente engreída dijo que le encanta vernos pasar las canotas la verdad es que es muy gracioso verte alterado no sé yo porque si tengo problemas tú también ¿sabes? oh dios odio los cabezones estos ¿y eso? no tal no 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 Esa está bastante alta ¿Cómo llegamos hasta ahí? Dudo que podamos hacerlo desde aquí Mira a ver desde la autopista ¿De qué puñata andas? ¿Desde aquí podamos llegar? ¿De qué? Vale, me ha puesto nervioso Así que lo vamos a dejar, me parece Yo por hoy aquí, así que nada, esto es todo por hoy Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!